es muy bueno estar acá, así que gracias por venir, gracias por compartir el festival con nosotros y ya que empezamos diciendo gracias, esta canción se llama Agradecer 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 Solo quiero agradecer por dejarme conocerte, porque así pude conocerte yo por enseñarme los colores del camino y que el mundo pueda brillar bajo nuestros pies Yo no quiero agradecer, ni de lo que pudo ser, solo quiero agradecer Y bueno digo guitarra porque todos en Costa Rica hablamos así, no es que yo tenga ningún problema No son brackets, o sea en Costa Rica todos dicen guitarra, carro, Costa Rica, así es Y hablando de Costa Rica vamos a cantar una canción de Costa Rica sobre un grupo que se llama Mal País, busquen ahí luego en Youtube en sus casas, esta canción se llama Abril, no sé por qué cantamos enero y luego Abril Pero bueno, acá llegamos a diciembre Pero bueno, acá llegamos a diciembre Pero bueno, acá llegamos a diciembre Pero bueno, acá se llama Abril, música de Costa Rica, gracias Pienso en la vida Pienso en la vida Y 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 la vida Esa Yo voy Para decir Dónde quedaste Así que bajó unos meses atrás ¿A dónde estás? Al tocar el aire donde estuvo el de hoy Vené conmigo de tu cuerpo Repasar los marcos y terminar Crepúsculo que nunca se va Pienso quemar todos los vientos Confundir en la canta una canción Los pedazos de un daño Un tiempo más Hasta entonces Dame paz Dame fuerte una vida Un tiempo más Vené conmigo de tu cuerpo ¡Gracias! El día que fuera quiero, llévame lo que he cantado El día que fuera quiero, llévame lo que he cantado Por vivencias del pasado, aprendí a viajar ligero Por vivencias del pasado, aprendí a viajar ligero Porque el camino de la vida a veces es complicado Se pone más enredado, el camino de la vida a veces es complicado Se pone más enredado, si uno busca una salida Se pone más enredado, si uno busca una salida El coro es muy fácil, creo que todas mis canciones tienen un coro fácil Como para que la gente pueda repetir, cantar, volverse para cantar Dice, y quiero seguir cantando, camino al otro mundo Camino al otro mundo, yo quiero seguir cantando Y quiero seguir cantando, camino al otro mundo Camino al otro mundo, yo quiero seguir cantando Los designos de la suerte no son pura coincidencia No existe ninguna ciencia que no sabe de la muerte No existe ninguna ciencia que no sabe de la muerte Se hace más corto el viaje, cuando uno va cantando Se hace mucho más corto el viaje, cuando uno va cantando Cuando vaya regresando, no me llevo el equipaje Cuando vaya regresando, no me llevo el equipaje No existe ninguna ciencia que no sabe de la muerte No existe ninguna ciencia que no sabe de la muerte No existe ninguna ciencia que no sabe de la muerte No existe ninguna ciencia que no sabe de la muerte No existe ninguna ciencia que no sabe de la muerte No existe ninguna ciencia que no sabe de la muerte No existe ninguna ciencia que no sabe de la muerte No existe ninguna ciencia que no sabe de la muerte No existe ninguna ciencia que no sabe de la muerte No existe ninguna ciencia que no sabe de la muerte No existe ninguna ciencia que no sabe de la muerte No existe ninguna ciencia que no sabe de la muerte No existe ninguna ciencia que no sabe de la muerte Yo quiero seguir cantando, quiero, quiero seguir cantando Camino a otro mundo, camino a otro mundo Yo quiero seguir cantando Hoy es la fecha de cierre del Segundo Festival de Música Independiente de la Ciudad de Necochea que está organizado por la agrupación indigente y por el Centro Cultural de la Ciudad tratando de incorporar la mocha cantidad de gente Recién estuvo tocando Jonathan Mendes de Porta Rica y ahora, en unos minutitos nomás, va a tocar Jorge Arias, acá de la Ciudad de Necochea Un gran músico de la ciudad y tiene una particularidad, es que, bueno, en algún momento vamos a tratar de unir lo que Jorge va a tocar acá con una intervención drástica que se va a realizar al lado Ah, está, acá al lado Cinco minutitos nomás y después vamos a relojar Ah, vamos Muchas gracias Bueno, buenas noches a todos, casi todos conocidos me toca por segunda vez ser local en el segundo festival independiente organizado por mi fiesta lo cual me siento muy agradecido y muy feliz porque me han tenido siempre en cuenta y han hecho, y han estado por lo menos en el comienzo de este proyecto va a ser como un cansanista solista o como se llame así que, totalmente agradecidos y tenemos que estar de ellos por todo lo que hacen también por la cultura de la consciencia así que un fuerte aplauso para ellos ¡Gracias! 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 Ese tema que toqué recién se llama Albie y es un tema nuevo y es un tema que estuve tocando mucho últimamente pero es la segunda vez que lo tocan mucho estoy un poco nervioso, así que voy a tocar otra más para que se vayan amigos Soledad se llama este tema y es un poco más viejo, que tiene 2 años y la serie ¡Gracias! ¡Gracias! 1 ¡Gracias! 1 ¡1 2 2 2 2 3 3 3 3 5 4 Mi mírase de verdad, hay tiempo de más para esperar, para escuchar, para cantar que lo que falta va a llegar, te va a llegar, te digo que te va a llegar y nada más Hay que hacerse de paciencia y en la fuerza de sinergia Subirse al colectivo individual que nos va a llevar y nos va a alejar Y nos va a alejar, y nos va a alejar Lo que la soledad te da, lo que la soledad nos da Lo que la soledad nos da Lo que la soledad te da Lo que la soledad nos da Lo que la soledad nos tiene Lo que la soledad nos da Lo que la soledad nos da ¡Bravo! 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 ¡Que buena definición! Gracias. 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 Gracias.